Poco más de 10.000 boletas fueron distribuidas en las dos alcaldías y cuatro delegaciones donde se renovaron ayer domingo 2 de diciembre. En entrevista, el presidente de la Comisión de Elección, Víctor Díaz-Zelen, informó que en Zabam fue Juan Valentín Chucbalam, el alcalde electo, y en Ciuché se trató de David Espadas Flota, en tanto que las delegaciones como Santa Gertrudis logró el triunfo Ruperto Sosa Ojeda, en Gavilanes Miguel Ángel Pech, en presumida Manuel de la Cruz Martín y en Candelaria Esteban Serralta. En la comunidad de Candelaria, en un total de 269 votos que correspondió a Esteban Serralta Usul, en Santa Arturis, fue la única planilla que se inscribió, pero más sin embargo se instaló esta planilla, acudieron 394 votantes de esa comunidad. En Gavilanes fueron dos planillas, una que obtuvo Miguel Ángel Interián Pech con 110 votos y la otra planilla de Salvador Bautista con 59 votos. En la presumida, de igual forma fueron dos planillas, la planilla verde de Manuel de la Cruz Martín Catzín con 329 votos y la de Eulalio Trejo Escobero de 182 votos. En el caso de las subdelegaciones, a partir de mañana martes iniciarán con la designación de comunidades donde mediante usos y costumbres o quizá elecciones de acuerdo a los consensos serán tomados en cuenta. Únicamente en el transcurso de esta semana les queremos informar que vamos a dar inicio, vamos a continuar con la segunda etapa para realizar los cambios de las subdelegaciones. El síndico informó que las autoridades electas habrán de tomar protesta a mediados de este mes, diciembre, para iniciar con un proceso de gestión ante la autoridad municipal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.